bienvenidos a un nuevo resumen de noticias de san jose videocable como siempre en este ratito en el minuto cero de cada hora nos encontramos aquí en tu canal local o en cualquier momento lo podemos hacer a través de youtube en este caso nos detendremos en lo que fue la celebración el pasado viernes 25 de agosto del día del peluquero charlamos con hernán medún estilista muy conocido aquí en la localidad de san jose de la esquina nos habló un poquito del significado la característica del trabajo los clientes masculinos y femeninos y por supuesto las tendencias que se vienen para la próxima temporada de verano lo escuchamos estamos con hernán medún para decirle principalmente feliz día hoy 25 de agosto día del peluquero muchas gracias bien tienen pensado reunirse hay algún festejo que se realice en el día de hoy si esta noche va a haber una reunión en el hotel este bueno organizado por una una de nuestras colegas no quiero pecar creo que lo organizó sandra y no sé si alguno de los muchachos bueno ahí nos vamos a reunir todos los que quieran participar pero creo que ya la confirmación es alta para esta noche hernán esta es una profesión que hay que estar todo el tiempo buscando que es lo último no para ofrecerle al cliente si por supuesto además de estar en la búsqueda de lo último que bueno gracias a las redes siempre tenemos todos una muy buena información lo importante es uno tener una formación para poder tener técnicas para llevar a cabo lo que permanentemente va surgiendo a través de las tendencias y la moda el hecho de estar perfeccionándose con haciendo cursos y capacitaciones por supuesto eso es una una muy buena clave sí y además de lo que trae cada uno para poder desarrollar en el tema del gusto y poder poner su propia impronta en cada trabajo claro fundamentalmente y hay diferencias en trabajar bueno que en tu caso es hombres y mujeres o a veces es más complicado uno que otro no no ninguno ninguno en este momento bueno en la antigüedad no sé si tanto en la antigüedad pero 15 20 años atrás era más complejo trabajar con el tema de las mujeres porque tenían una diversidad de productos y cosas y requerimientos que eran mucho más complicados o mucho más este difíciles de llevar a cabo por la del procedimiento sí que los masculinos que solamente eran este el corte y nada más hoy por hoy el hombre requiere otro tipo de cosas como por ejemplo el recorte de la barba cortes que sean de vanguardia gran variedad dentro de un estilo que ahora se está usando mucho que todos ya conocemos sí bueno y hernán contanos cómo se celebra el día de hoy trabajando no exactamente así lo celebramos trabajando este bueno nosotros ya vamos medio terminando pero si se trabajó mucho y esperamos esta noche poder este compensar el trabajo del día con una linda fiesta para ir cerrando podemos dándole alguna idea de lo que se viene en tendencia de primavera verano 2018 ya y como no bueno en caso de los varones seguimos con las líneas de cortes escuadrados cortes este muy rapados a los costados se llaman desvanecidos y eso sigue de moda lo que es tendencia es un poco más corto a los costados y a lo mejor como más frondoso arriba como más bohemio más bohemio es un es el término que puedo definir lo que viene para los chicos va a costar porque el deporte siempre encabeza mucho lo que es la moda de la influencia pero en realidad en las pasarelas y eso ya se va viendo un poquito más largo el pelo arriba los varones en cuanto a las mujeres el auge sigue siendo el cabello midi corto midi se le llama al cabello debajo de las orejas hasta el gusto aproximadamente dentro del rango de ese de esos largos se llama midi y es lo que más está usando en este momento colores colores todos sí todos preferentemente siempre en el verano históricamente la mujer quiere aclararse un poco pero los colores se usan todos lo que sí por ahí está un poco ya más yéndose son las mechas californianas el desgaste muy bajo si es como que todo eso va subiendo en la paleta de colores que sea conveniente para cada mujer a que de acuerdo a su piel y a lo que a lo que a su deseo si claro eso es fundamental no ver el rostro de la persona y aconsejarla que le va a quedar bien sin dudas aunque a veces no hagan caso y vengan con una idea de la obligación del profesional es plantearle a su cliente a su cliente qué es lo que le va a quedar mejor de acuerdo al tipo de rostro que lleva y de acuerdo a se exporta su rostro y de acuerdo también al tinte de su de su cabello natural y de su piel por supuesto carnal muchísimas gracias que termine muy bien este día bueno muchas gracias a ustedes por por venir y bueno un saludo grande para para todos los colegas y bueno en definitiva hablo en nombre de todos bueno muchas gracias y nos vamos felices de la peluquería con nuestro nuevo corte le agradecemos mucho a hernán y por supuesto aprovechamos este momento para saludar a todos los peluqueros y peluqueras de la región que seguramente el día viernes celebraron su día como siempre en el final nos quedamos con la información farmacias de turno en nuestra región en la localidad de arequito farmacia vachman en san josé de la esquina farmacia san pati en arteaga hasta el día viernes farmacia ferroni y a ustedes les decimos hasta dentro de una hora nada más estaremos nuevamente reencontrándonos con un nuevo bloque de resumen de noticias de san josé videocable suscríbete